Buenas noches, ya están en el estudio Miguel Ángel Pichetto y Roberto Gachanowski con ellos vamos a hablar bien de lo que está pasando en la política y en la economía, pero antes quiero decir algunas cosas por mi cuenta seguramente en los próximos días va a haber algunos cambios en el gabinete no porque el presidente los quiera sino porque la realidad se lo va a imponer al presidente es difícil imaginar estar mucho tiempo más en esta situación de crisis de caos de cosas inmanejables que hay en el país es muy difícil imaginar que esto puede llegar así a diciembre del año que viene, cuando cumple el mandato del presidente y ni siquiera es imaginable que esto pueda llegar así a fin de año algún cambio tiene que haber tenemos un presidente ya de base muy débil que el mismo hizo todo lo posible por estar muy débil que perdió la confianza en su palabra la sociedad no confía en la palabra del presidente a ver el capital más importante lo importante que tiene un presidente es el valor de su palabra el valor de la palabra del presidente debe ser incuestionada nos guste o no lo que dice pero esa palabra debe ser incuestionada ahora tenemos un presidente que dice a la mañana una cosa a la tarde otra cosa que promete algo y hace lo contrario eso lo ha llevado a una gran devaluación de la palabra del presidente y este es un problema político serio es un problema político serio porque si hay alguien que no se puede cambiar es el presidente de la nación se puede cambiar al jefe de gabinete al ministro de economía al canciller al presidente de la nación no se lo puede cambiar tenemos una ministra de economía a Silvina Batakis que duró 24 horas con confianza después de las 24 horas le sacaron la confianza le sacaron la confianza a la sociedad le sacaron la confianza a los mercados que en última instancia son lo mismo la sociedad y el mercado son lo mismo fíjense que ella asumió hace poco más de 20 días el dólar subió 100 pesos desde que ella asumió es mucha plata cerca del 40% o más del 40% esto vamos a hablarlo solamente con Kachanovsky estamos hablando del dólar blue que es el único dólar al que tiene acceso la gente común después está el contado con liquidación con el que operan los grandes empresarios que por otra parte ha estado en precios por encima del dólar blue el riesgo país está en niveles estratoféricos solo comparables a los de Rusia y Ucrania que son dos países que están en guerra bombardeándose todos los días nosotros no tenemos guerra salvo la única guerra que tenemos la única guerra que tenemos es la guerra civil dentro del kirchnerismo dentro de ellos el resto del país no está en guerra no está en guerra y hay cosas peores que le pasan a la sociedad hay cosas peores que le pasan a la sociedad hay los comerciantes que venden productos electrodomésticos están anunciando que no van a vender más que van a cerrar van a bajar las persianas porque no saben con qué precio lo van a reponer y los argentinos tal vez poco no sé cuántos que les quedaba un poco de pesos iban a comprar electrodomésticos para que esos esos pesos que tenían no se los incendiara la inflación ni siquiera eso van a poder hacer los industriales ya advirtieron adelantaron que van a cerrar su fábrica si no tienen certezas de que van a poder acceder a los insumos importados que necesitan para producir acá lo hemos dicho mil veces la industria nacional argentina necesita de insumos importados que se pagan con dólares para poder producir eso pasa en todas partes del mundo Estados Unidos algunos productos que produce necesitan su propia industria necesita de insumos que importa de China por ejemplo y en Europa pasa lo mismo el mundo está muy interconectado no se puede hacer una industria nacional que solamente se abastezca de sus propios productos esto es imposible la unión industrial ya le anticipó al gobierno que si esta semana no hay certezas sobre los insumos van a empezar a bajar las persianas de las fábricas es decir van a pagar las chimeneas de las fábricas y esto responde a dos problemas porque en primer lugar el gobierno les dio plazos entre 60 y 90 días les exigió plazos entre 60 y 90 días para pagar los insumos los que compran los insumos no saben que precio va a tener el dólar dentro de 60 o 90 días porque no sabemos que precio va a tener mañana en el dólar y en segundo lugar porque no hay nadie en el exterior que le quiera dar crédito a la argentina ni a los argentinos esta es la otra verdad la inflación puede estar este mes según los economistas también lo voy a hablar con Callanos que a ver se coincide con sus colegas entre el 7 y el 8% el gobierno dice que es culpa de la crisis internacional la crisis internacional existe y hay un problema económico en el mundo la diferencia es que los países serios los países civilizados tienen la inflación que nosotros tenemos por mes en un año esa es su tragedia en un año tienen la inflación que nosotros tenemos en un mes fíjense la diferencia esa es la enorme diferencia entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa acá esto es lo que padece la sociedad en cualquier encuesta en toda la encuesta en la unanimidad de las encuestas los temas que le preocupan a la sociedad son los temas económicos esos son los temas los temas políticos desgraciadamente no le preocupan si Cristina Kirchner le atiende el teléfono a Alberto Fernández o no no le importa lo que le importa es la inflación es la actividad económica es la falta de empleo o el temor a perder el empleo esos son los temas que le preocupan a la sociedad dicho esto dicho esto hay que aceptar que el problema económico tiene una raíz política y esa raíz consiste en que la vicepresidenta no se quiere hacer cargo del gobierno que ella llevó al poder esta es la verdad la vicepresidenta no se quiere hacer cargo del gobierno que ella llevó al poder el propio presidente hace pocos días en la localidad de Pila dijo que no puede ser un presidente autónomo porque eso lo enfrentaría con Cristina Kirchner quien manda entonces Cristina Kirchner pero Cristina Kirchner no se hace cargo del aval que le dio en su momento a Batakis a la ministra de economía no se hace cargo de que lo empujó a Martín Guzmán hasta que se fue hasta que renunció dejen de hablar del golpismo de otros porque si hay golpismo está dentro del propio gobierno en ese clima es probable que el presidente llame a Sergio Massa a un cargo expectante en el gobierno puede ser jefe de gabinete un super ministro de economía nadie sabe que plan económico tiene masa para salir del laberinto económico en el que estamos salvo que a él siempre le gustó llevarse bien con Estados Unidos con el fondo monetario pero nadie sabe exactamente cuál es el plan económico que tiene ahora el problema cuando hay un problema político de esta naturaleza el problema no es el jefe de gabinete no es el ministro de economía el problema es el presidente de la nación miremos la historia de la rúa tuvo como jefe de gabinete a Rodolfo Terraño un político experimentado que había sido ministro de Alfonsín un intelectual destacado una persona formada ¿de qué sirvió? de nada porque no tenía un presidente que lo sostuviera de la rúa tuvo de ministro de economía Domingo Cavallo que en 1996 se fue en medio del éxito de la convertibilidad cuando llegó al ministerio de economía con Dela Rúa en marzo del 2001 tenía el 80% de imagen positiva en diciembre de ese mismo año siete o ocho meses después se fue en medio de cacerolazos en su casa que fueron injustos porque Cavallo no había cambiado a Cavallo lo que le pasó es que su presidente no tuvo la fuerza para mantenerse en una línea y la personalidad para mantenerse en el cargo también por lo tanto la llegada de masa del gobierno puede ser una oxigenación a una administración demasiado encerrada en sí misma y en sus propias peleas durante demasiado tiempo eso puede ser pero eso va a durar un tiempo no todo el tiempo es el presidente el que tiene que encontrar la fórmula para reconciliarse con la sociedad es el presidente el que tiene que dejar de buscar culpables y de echarle la culpa a otros porque siempre hay otro hay una conspiración que lo lleva que le lleva los problemas a él y al país el problema es él tiene que dejar de echarle la culpa a nosotros hace unos días el presidente dijo que acusó a los productores rurales de no liquidar 20 mil millones de dólares en exportaciones que las tienen almacenadas si son 20 mil millones de dólares no sé porque hay algunos que dicen que no son 20 mil son 14 mil millones de dólares pero eso no importa lo primero que hay que decir sobre esto es que esto es la producción de los productores rurales y por lo tanto es propiedad privada y pueden hacer lo que ellos quieran con esto lo segundo que hay que decir es que la palabra del presidente está devaluada como decía recién pero todavía tiene capacidad para incitar a la violencia para mañana está programada una marcha de la CTA a la sociedad rural pero los grupos piqueteros están anunciando una marcha a la sociedad rural el sábado el sábado es el día que se va a inaugurar formalmente la muestra rural la exposición rural anual que hace la sociedad rural ahí en Palermo esto coloca las cosas la palabra del presidente coloca a las cosas en el límite de la violencia en el límite de la violencia ¿por qué? porque los productores rurales no son gente que se asustan por algunos piqueteros esto es seguro ahora el campo le dio al gobierno el mayor ingreso de dólares históricos que tuvo en el primer semestre de este año no quedó nada en el Banco Central no hay nada el campo no está esperando mejores precios internacionales que ojo después del acuerdo de Rusia y Ucrania que se van a seguir bombardeando pero hay un acuerdo si se cumple de poder de desbloquear las exportaciones de cereales de Ucrania los precios pueden bajar pero no están esperando esos precios están esperando que el gobierno le mejore los precios un productor de soja en la Argentina cobra sólo el 29% del valor internacional de la soja todo lo demás lo pagan impuestos eso es lo que está esperando yo creo que el presidente debe llevar tranquilidad certeza a la sociedad esta sociedad ha perdido las certezas más elementales más elemental la certeza por ejemplo de saber que mañana va a ser igual que hoy esa certeza no la tiene la sociedad argentina con Cristina Kirchner de Cristina Kirchner no podemos esperar nada sabemos que a ella lo único que le importa es su situación judicial la semana pasada un furibundo ataque a la Corte Suprema de Justicia de ella no se puede esperar nada el presidente lo que puede hacer no son drásticos cambios para estructurales para ser otro país no 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 eso será otro gobierno el presidente lo único que puede hacer es hacer tomar medidas racionales y llevar tranquilidad para que este periodo hasta que termine su mandato sea tranquilo es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer la coalición peronista gobernante ha demostrado que no sirve para gobernar sirvió para ganar elecciones porque los une el odio a Macri y los sigue uniendo el odio a Macri uno la escucha desde Cristina Kirchner Alberto Fernández Sergio Massa todos lo único que los une es el odio a Macri pero no es suficiente no hay solución económica si no hay una solución política previa ni tampoco va a servir a la solución económica que llegue gente nueva al gobierno después de un minuto de pausa Miguel Ángel Pichetto Auspician desde el llano transporte elevación carga infraestructura logística IT y mucho más Adrián Mercado te invita a Expo Logística 2022 un mundo de soluciones en un solo lugar del 9 al 11 de agosto en La Rural auspicia Grupo Adrián Mercado ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida ProPymes cumple 20 años somos la generación del futuro de la industria y la energía trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo somos ProPymes el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor Sabores a Pleno Este invierno disfruta Córdoba a Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos POSPE 25 años dedicados a cuidarte POSPE 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 Mettersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Bien, como les dije, Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Para mí siempre va a ser senador, porque después de tanto tiempo senador. Bueno, ahora es Auditor General de la Nación, en representación de la oposición. Digamos que fue un momento realmente importante de mi vida y muchos años, así que lo recuerdo gratamente. Paso por el Congreso. Pichetto, ¿por qué? Les voy a hacer una pregunta general, que usted que ha vivido tanto el país y desde lugares muy importantes. ¿Por qué está tan mal la Argentina? Para mí hay un tema central. Indudablemente que hay efectos económicos que se están desarrollando, que usted lo va a hablar con un especialista que sabe más que yo de eso. Pero para mí el tema del liderazgo, la teoría del liderazgo, la construcción, digamos, de la credibilidad, de la confianza, está hackeada en la Argentina. Usted lo ha definido muy bien en la exposición previa. El liderazgo presidencial en la Argentina es muy importante porque tiende a un hiperpresidencialismo en la Argentina. Así es. El intento de la constituyente del 94 de tratar de atenuarlo, Joaquín, creando la figura del jefe de gabinete, se hizo a la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el jefe de gabinete no es un hombre que está sometido a la decisión del Parlamento, no pasa como pasa en Italia. A ver si usted coincide. Todos los jefes de gabinetes, desde el primero que fue, creo que Bausá, Colmenem, hasta ahora. Fueron importantes. No, digo, pero fueron personas de la confianza del presidente, no del Parlamento. Lo que pasa es que la institución que Alfonsín imaginó y el radicalismo apoyaba, no se consolida en la constituyente. Sale una figura híbrida que no está sometida a la voluntad del Parlamento ni a las mayorías parlamentarias, si se modifican en una elección de medio tiempo, ni tampoco a una moción de censura o pérdida de mayoría. Fíjese lo que pasa en el sistema político parlamentario italiano o en el inglés. O en el francés. También el francés. Pero a Melechón, por ejemplo, no le alcanzó el triunfo electoral de medio tiempo parlamentario. Macron ganó la presidencial, pero le fue más o menos en la parlamentaria. Sin embargo, no modifica y no es un jefe de gabinete de otro partido, que en algunos casos se ha dado en Francia. En Italia, Mario Draghi, un hombre economista. Mucho prestigio, muchísimo prestigio. Mucho prestigio. Sin embargo, la retirada de Cinco Estrellas y algunos otros sectores minoritarios de la derecha italiana lo deja sin apoyo y sin mayoría. Y al borde de la renuncia... No, ya renunció y se convocaron elecciones. Hay que ver, por supuesto, ahí no hay posibilidad de continuar porque no lograban tener mayoría para poner un reemplazante. Este sistema no se constituyó en la Argentina, por lo tanto, la crisis no se resuelve con un cambio de gabinete. De un jefe de gabinete. Por más buena voluntad que tenga, por más plan que pueda tener. Digamos, siempre el tema central va a ser el liderazgo del presidente. Un liderazgo que, desde el origen, tiene ciertas afectaciones. Digamos, liderazgo de origen, debilitado por la forma de elegirlo. Liderazgo de ejercicio con las dificultades en el desarrollo de la economía y de la pandemia. Y por el estilo de la vicepresidenta también. Bueno, lo que quiero decir es que el presidente tuvo también oportunidades de constituir un espacio más fuerte de poder en términos de la discusión interna. No lo logró. No lo logró. Hay un liderazgo muy fuerte allí que es el de la vicepresidenta. Este es el dato que tiene la Argentina. En donde esta cuestión no se resuelve y lo que se genera es incertidumbre e indefiniciones en el corto y en el mediano plazo de cómo sigue esta historia. Esto me parece que es muy complejo para los que tienen que tomar decisiones. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Quién es el responsable principal de esta crisis actual? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Bueno, creo que hay que bucear también en la estructuración del pensamiento y en cómo se construye el pensamiento en la toma de decisión también de los argentinos. algunos creían o esperaban de que la vicepresidenta con su voluntad indeclinable, su actitud de liderazgo que siempre tuvo, esa posición, ¿ella iba a quedarse en un segundo plano en el origen de esta construcción política? Algunos lo creyeron, algunos medios también lo creyeron. Venía Alberto Moderado, ella iba a estar en un plano secundario. Error, error, Joaquín, error, error. Ganó por esa opinión mayoritaria. Se construyó una visión de que venía la moderación y que incluso él la desarrolló en la etapa de la cuarentena interminable, que también ahí tuvo méritos y deméritos, porque la verdad que la crisis económica que provocó fue impresionante con el gobierno de los infestólogos, todo el mundo hablando, y el temor. Ahí hubo una causa que es la que tiene que ver con la emisión monetaria desbordante y con la inflación que estamos pagando ahora. Ahí es donde te pasan a cobrar después en la boletería. Después está la construcción de los movimientos sociales, y recién hablaste muy bien, enfocaste un conjunto de temas, pero faltó un actor importante, que es el sindicalismo en la Argentina. Pero yo lo noto al sindicalismo... Un silencio de cementerio. Lo noto dándole el lugar que tuvo a los movimientos sociales. No se están dando cuenta que los movimientos sociales van por ellos, de que esta construcción de los movimientos sociales por izquierda, también empieza a impactar en las estructuras sindicales. Cuidado, cuidado, que además estas organizaciones que se manejan con la plata del Estado, hay actores que están libres todo el tiempo también, no quiero decir que los jefes de estas organizaciones, pero en los barrios populares, muchos de estos muchachos que reciben los planes también están libres para ser de conexión con el narco que está en el barrio. Narcotráfico. Y en el fondo son, casi diría que hay sectores o hay individuos que son funcionales. No digo de que las organizaciones o los que conducen estén en la estructura de vinculación con el narcotráfico. Lo que digo es que hay actores que están desocupados y que reciben el plan del Estado y que cruzado con otros planes puede implicar casi un salario de un obrero metalúrgico. Y encima tienen tiempo muchos de estos actores para hacer otras cosas. Algunas que pueden ser inconvenientes para el interés de la sociedad argentina. Pero bueno, este es un debate que el sindicalismo tiene que dar. Tiene que empezar a mirarlo este tema, el retroceso que han tenido en términos del protagonismo político. Y en la Argentina, cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras. Yo me refería recién, y le quería preguntar su opinión, de esta culpa que el presidente le echó al campo y este anuncio de los piqueteros de que van a ir el sábado al día de la inauguración a protestar en la sociedad. No me sorprende porque eso forma parte de una matriz de construcción del kirchnerismo, de la visión del enemigo, del culpable, del responsable. Pero qué grado de riesgo hay. Cuidado, claro, cuidado. Y además cuidado con las expresiones que hizo Grabois también, cuidado. No vi a ningún actor de la iglesia argentina mencionando que eso no lo compartían, que la violencia y la sangre en la calle no la comparten. No lo vi, Joaquín, no lo vi. Ojalá en algún momento aparezca ese mensaje. Porque es imprescindible ponerle sentido común. Porque, digamos, si los bomberos juegan a incendiarios, cuidado. Cuidado, cuidado también con esto. Entonces, lo que digo, el sindicalismo tiene un desafío tremendo. Porque además también está, digamos, hoy con una demanda de sus bases. ¿Expectativa inflacionaria para este año? No, Cachanosky te lo va a decir con más precisión, pero hoy leí, a la Fundación Capital hablan de 90. La mayoría de los economistas están hablando de eso. Y después hay algunos datos que son desalentadores de la información que viene de Estados Unidos. Comparten los lineamientos de la ministra, en fin, del orden económico, fiscal. Pero también sienten que la Argentina está perdida. Esa es una palabra que alguien utilizó en el mecanismo del fondo, en el diálogo, en los trascendidos. Y después hay una frase de William Carone que se cobró la cuenta. Presidente del BID. Presidente del BID. Se cobró la cuenta porque en la diplomacia, en la política exterior, también ahí la palabra tiene mucha importancia, Joaquín. Quizás no como en la política argentina. Pero lo que se dice afuera, cuidado con lo que se dice. Porque el presidente fue a pedirle la renuncia de Carone al señor Biden, al presidente Biden, en una cumbre del G20. Le dijo que había que sacarlo. Incluso tuvo un candidato propio que fue Belis en su momento. Que cuando fracasa esa candidatura, en lugar de acoplarse, de tratar de ser parte de ese proceso de conducción, se quedan afuera. Pero bueno, Carone, ¿qué dijo hoy? No dan confianza de que puedan cumplir la meta. No, y que no le van a dar el crédito de 500 millones. Pero dijo también que hay vínculos geopolíticos oscuros y complicados, como el tema del avión. Eso mencionó hoy, Carone. Que el tema de las vinculaciones geopolíticas de la Argentina, la política exterior argentina, este tema de ir con Rusia, mañana con Nicaragua, pasado vamos a ser de abogados defensores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, un tripo de terrible, digamos, de violación de derechos humanos. ¿Se refería al avión iraní, al avión venezolano? Se refería al avión venezolano iraní, con licencia venezolana. Triangulan con Venezuela los iraníes. Estaban haciendo rutas en Latinoamérica, digamos, y además eran fuerzas especiales. No se puede identificar a los personajes, ninguno tiene antecedentes. Están dando vueltas en la investigación. Por supuesto que la gente de los servicios especiales o fuerzas especiales nunca van a tener todas las identidades arriba de la mesa. Pero bueno, no quiero meterme en ese tema que es parte de una investigación judicial que no conozco. Lo que digo es lo que me parece como declaración importante la del presidente del BID. Es cierto que tiene resquemores con la Argentina, pero también es cierto que la Argentina busca que haya gente con resquemores. Claro, bueno, se perdió por lo tanto, el país se perdió 500 millones de dólares, que ya estaban aprobados y que no se los va a enviar, anunció hoy. Exactamente. Si hubiera una propuesta del gobierno de diálogo con Junto por el Cambio, ¿usted qué aconsejaría dentro de Junto por el Cambio? En primer lugar habría que abrir un debate en Junto por el Cambio frente a una propuesta de esa iniciativa. ¿Cuál sería el eje de la propuesta? ¿Y para qué? ¿Qué programa...? Digo, porque en los últimos días hubo esa versión. Sí, sí, claro. Hubo hasta expresiones también de la vicepresidenta en el acto de encenada, hablando del diálogo. Pero digo que, ¿cuál es la base del diálogo en la Argentina? ¿Cuál es el camino para construir después del nivel de agresión permanente que el gobierno tiene hacia el expresidente Macri y hacia la figura del gobierno anterior? Incluso de agresiones en foros internacionales, que eso implica el más soberano desconocimiento de lo que es la diplomacia. El canciller argentino hablando mal del expresidente. Cuando lo ven en el exterior dicen, está perdida la Argentina. Es el producto de la inexperiencia. ¿Cómo va a ir uno afuera, al exterior, a hablar mal de un presidente anterior? Eso no lo hacen ni en el África subsahariana, Joaquín. Lo que digo es que el gobierno tiene un problema de liderazgo, liderazgo político. Si no hay liderazgo político, es muy difícil infundir confianza en el proceso económico. La certidumbre económica tiene que ver con la consistencia en lo político. Usted lo mencionó muy bien a de la Rúa. El cabalo de Menem era un hombre incluso con más experiencia. Incluso en esa etapa, cabalo, si hubiera quedado en la Cámara de Diputados, era presidenciable. Con grandes posibilidades. Sin embargo, no tenía la consistencia ni del presidente ni tampoco del parlamento. En ese momento ya el parlamento se había fracturado por la renuncia de Chacho. Había algunos actores que estaban ligados al frepaso, que estaban criticando y cuestionando fuertemente la política de la Rúa. La historia está para el aprendizaje. A veces acá la distorsionan y la usan para modificar el presente. ¿Quién es hoy la figura más importante junto por el cambio? Hay liderazgos importantes. Tiene cuatro o cinco figuras realmente de alta valía junto por el cambio. Está el jefe de la ciudad, que indudablemente tiene un gran potencial. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. No tengo ningún problema en nombrarlo. Creo que es un actor muy importante, muy influyente. Además tiene una base que es la propia ciudad como gobierna. La figura de Morales y el radicalismo ordenado es otro dato de la coalición. La figura de Macri sigue siendo un decisor de gran gravitación junto por el cambio. No sé qué va a ser Macri, eso va a tener que resolverlo él, pero indudablemente que puede contribuir a definir un liderazgo o puede ser también uno de los hombres que también se posicione frente a un espacio de primarias abiertas. Lo que pasa es que, por supuesto que no quiero dejar de nombrar a Patricia Burris, con la que tengo también vínculos, miradas, visiones, bastante cercanas. Y después hay un espacio que estoy trabajando personalmente, que es el espacio que no es únicamente el del peronismo republicano, como le pone la prensa, sino que son los sectores de la derecha nacional, sectores independientes, que requieren de una visión nacional que no es la propuesta libertaria. Es una propuesta nacional adentro de Junto por el Cambio. Entonces digo que hay figuras, lo que me parece que está faltando es la coincidencia de un programa político muy claro y contundente que tiene que ser avalado por todas las fuerzas políticas para poder gobernar Argentina y producir los cambios necesarios. No se puede improvisar. En esta tarea estamos también con las fundaciones, con técnicos, con aportes. Pero esta es una tarea que hay que hacerla más rápido que tarde. Déjeme hacerle una última pregunta. Hay un tema que preocupa a la sociedad, además del económico, como decía, ocupa todas las prioridades de la sociedad, pero el segundo tema es la seguridad. La seguridad que se expresa de distintas maneras, del robo, el crimen, hubo en estos días unos asesinatos terribles, rosarios, pero también en el desorden del espacio público. Sin duda, con la inclusión, con los movimientos sociales, que dominan la calle, con total libertad. ¿Eso se puede resolver? Se puede resolver con un modelo capitalista, con una visión del mundo del trabajo, con modernización de las normas impositivas, de las normas laborales, de un proceso de orden... Que no es este gobierno. Orden y buena administración. Podríamos acompañar a Julio Argentino Roca con estas dos definiciones, que fueron el primer gobierno de Roca. Orden y administración. Los brasileños dicen orden y progreso. Nosotros tenemos orden y buena administración. Y el principio también de que hay que fortalecer las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en la Argentina. Acá cualquiera hace cualquier cosa. En el sur hay unos pseudo-mapuches, porque tampoco son originarios. No son originarios, son originarios de Chile. Del lado chileno, de la Patagonia chilena. Pero toman parques nacionales, están asesorados por viejos dirigentes montoneros. Esto está ocurriendo en la Argentina. Hay intención de construir un Estado autónomo. Esto es lo que está ocurriendo. Nadie le da tampoco mucha importancia. Hay temas que son de poca significación para el mundo del AMBA y la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Pero eso está ocurriendo en la Patagonia. Hay riesgo, hay hechos de sabotaje, hay hechos de atentado a personas. Hay ocupación de parques nacionales. Hay ocupación de campos privados. Esto está ocurriendo. Entonces, hay que fortalecer las Fuerzas Armadas. Hay que darle buenos salarios. Un capitán cobra igual que un planero, con cuatro aguachas. Un oficial del ejército argentino gana igual que un planero. Es inviable la Argentina, inviable. Las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas tienen que estar jerarquizadas. Y tiene que haber un modelo capitalista, de generación de trabajo. La iglesia argentina tiene que colaborar con ese mundo, no con la idea del mundo de la pobreza. Digamos, todos somos católicos, todos creemos en Dios. Ahora, es importante que ellos también acompañen un proceso que tiene que ver con el de los países que crecen en el mundo. Que respetan las reglas de mercado, que son capitalistas, que invierten. El mérito es importante, la educación es importante. Bueno, la Argentina que alguna vez usted y yo vivimos, no está tan lejana en el tiempo. ¿Sabe cómo nos ven en el exterior? ¿Nos respetan más por el pasado que por lo que fuimos? Tal vez por lo que podamos ser, no por este presente oscuro y decadente. Le agradezco mucho. No, Joaquín, muchas gracias. Una pausa breve y Roberto Bechanowski. No, Joaquín, muchas gracias. Bien, el hombre que todo lo sabe en economía, Roberto Bechanowski. ¿Cómo están? Joaquín, ¿qué decís? Bien, muy bien. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Crees que va la ministra de Economía, Batakis, va a conseguir algo en Washington que sea importante para los próximos días de la economía argentina? Yo creo que lo máximo que puede conseguir es lo que llaman un waiver, un perdón por no haber cumplido con las metas. Con el fondo monetario, ¿no? Con el fondo, sí, sí. No creo que le vayan a dar fondos frescos de ninguna característica. De manera que lo máximo que podría... En septiembre está previsto una llegada de fondos. En septiembre está previsto, claro. Puede ser que le den el perdón y decir, bueno, no cumpliste, igual te desembolso. O, bueno, directamente te manden a marzo. Bueno, no es fácil las situaciones. Si me permitís, primero, porque viste, en Instagram vos hiciste un comentario que me... Cómo buscan excusas para la situación económica, ¿no? Se quería decir, mirá, en el mes de junio la inflación en la Argentina fue del 5,3%, el IPC. Chile 0,9%. Brasil 0,6%. Paraguay 0,5%. Uruguay 0,5%. Tomé de los vecinos. Para que terminemos con esta historia, viste, de que por la guerra... De que es el mundo el que nos trae la inflación. Sí, el mundo el que nos está... Y después ahí hay un problema que no van a poder resolver tan fácilmente, que es el fenomenal déficit fiscal que tienen, que se traduce en un desborde monetario fenomenal. Cuando te digo fenomenal desborde monetario fiscal, estoy hablando de un aumento del gasto público en el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado de 254%. ¿254%? Perdón, ese es el déficit fiscal, aumento, un 254%. Es enorme. Y ojo, este dato es lo que se llama base caja, o sea, hay dos formas de contabilizar los gastos. Cuando pagás, ¿sí? O vos podés hacer una compra, pero no la pagás todavía. Podés decir, pero yo se llamaba base del encargado. Si mirás ese número, se fronca al diablo. Totalmente. Ahora, el gasto público te está creciendo 75% anual, primeros seis meses contra primeros seis meses, contra una inflación del 64. O sea que te está creciendo 10 puntos por arriba de la tasa de inflación. Es decir que la inflación ni siquiera licúa el gasto público. No, están subiendo el gasto. Y todos los rubros, porque vos te fijás, por ejemplo, prestaciones sociales 73% de aumento, subsidios económicos 87% de aumento, gasto de funcionamiento del Estado 71%. Fíjate, ¿cuál es este? Transferencias a provincias 83%. Bueno, y así todos. Pero todos son cifras elefantiáticas. Claro, el problema está ahí. Entonces, cuando vos mirás el déficit fiscal, cómo se les está disparando, esto, si quieren lo mostramos, este es el déficit fiscal mes por mes, el primario. Mirá cómo se les fue disparando. Y esto es consecuencia del aumento del gasto. Junio es la más larga. Esta, sí, exactamente. Ahora, eso te quería preguntar, porque la Argentina habla de déficit primario. Sí. Es decir, que descuenta saca la deuda fuera del déficit. El pago de intereses. Como si no hubiera deuda. Esto no sucede en ningún país del mundo, creo yo. Si nosotros agregamos el déficit real del Estado, más los servicios de la deuda, ¿cuánto estamos en déficit? Y no, ahí ya me tengo que fijar, porque miro el primario normalmente, espérate, ¿dónde puse la hoja? En el primer semestre de este año, 1,7, casi 1,8 billones, un 165% más que el año pasado. Es terrible. O sea, tiene un desborde de gasto público, donde gastaron mucho, es en planes sociales. Ahí le dieron mucha máquina, mucho gasto. Eso se traduce en que el Banco Central está emitiendo, está emitiendo por dos razones, básicamente. Una, para financiar el déficit fiscal. Y otra, es como el gobierno lo que quiere es colocar bonos en pesos en el mercado. Pero todos están esperando un default. La verdad es esa, no hay ninguna novedad en este sentido. Entonces los bancos te dicen, no, pero yo no te voy a comprar un bono. Default en pesos. Default en pesos. Porque en dólares no estamos pagando nada. No, si te dan plata, hay que ver si lográs hacer el rolo. Pero digamos el peso. Entonces, ¿qué te dice el banco? Dice, mirá, yo te voy a comprar estos bonos que por ahí vos me vas a defaultear y van a caer de valor con los depósitos de la gente. Con lo cual, después yo no me voy a poder devolver la plata a la gente. Entonces sale el Banco Central a sostener el precio de los bonos emitiendo moneda. O sea, vos tenés bonos en pesos que nadie quiere y el Banco Central dice, yo te lo sostengo con estos pesos que tampoco nadie quiere. O sea, entre los dos no haces uno, no sé si me explico. Pero todo eso necesita una mayor emisión a la que hay que agregarle la emisión para financiar el déficit. La emisión para financiar el déficit va en la emisión para sostener el valor de los bonos. Entonces, cuando sumás todo eso se te dispara la inflación, por eso es muy probable que estés entre 7 y 8 y más también de inflación en julio. ¿Y cómo sigue eso? Y bueno, vos estás hoy en una situación que si vos mirás, te voy a mostrar otro. Esta es la brecha fiscal de los últimos 52 años entre el Blue y el Oficial. Esto es el Rodrigazo, etcétera. Estamos acá. Estás igual que el Rodrigazo. La brecha cambiaría. Igual que, ¿te acordás del año 75? ¿Qué me está diciendo esto? Que el grado de desconfianza en la economía argentina es tan grande que la gente esos pesos no los quiere y se fuga. Los pesos se los sacan encima y compra dólares o bien compra mercaderías anticipadamente o no. Yo tengo celulares en la estantería para vender. Yo saco el celular este, vos me das los pesos y después yo no sé si repongo con los pesos que vos me das ese celular. Por eso los casas de electrodomésticos están dejando de vender. Es claro porque perdés tu capital de trabajo porque después vas a reponer y no puedo poner un celular más ahí y vas sacando celulares de la estantería y después no te va a quedar ningún celular. Entonces, acá tenés un problema que es un desborde de gasto público que se traduce en un desborde inflacionario, de emisión monetaria. Y tenés que agregar un tercer elemento y te lo voy a resumir de esta forma. No sé si viste la película La Tormenta Perfecta. Sí, sí. Bueno, si yo tuviese que definir a qué se parece esto, me vas a acordar a dos grandes crisis. La del 75 con el rodrigazo y la del 88-89 con el fin del plan Primavera. ¿Te acuerdas? La hiperinflación, digamos. La hiperinflación. ¿Por qué? Porque ahora tenés atrasadas las tarifas de los servicios públicos, atrasado... Perdóname que te haga un paréntesis en esto, porque vos estás hablando 7-8% mensual con tarifas congeladas y con el dólar oficial planchado. Si soltás eso, ¿qué pasa? Y no, te va a hacer una inflación... Cuando asujutes eso va a ser una inflación de tres dígitos animales. Vas a estar por arriba del 100%. O sea, el primer semestre de este año, cuando vos mirás la tasa promedio de inflación y decís, bueno, seguimos volando a esta velocidad, terminás en el 85%, sin tocar el tipo de cambio oficial y sin haber tocado la tarifa de los servicios públicos. Así que estás ahí nomás de llegar a una inflación de tres dígitos anuales. Ahora decime, Roberto, este problema, recién Pichetto decía que el problema era fundamentalmente político. Yo, a un economista le quiero preguntar si este es un problema económico o es un problema político. El problema económico es derivado de un problema político. Y el problema político es que hay ahora en particular una fuerte inclinación por hacer populismo sin plata. El populismo sin plata no funciona. ¿Cómo podés financiar el gasto público? Vos tenés cuatro formas de financiarlo. Con impuestos, con deuda en el mercado interno, con deuda en el mercado externo, o emitiendo moneda. Impuestos, ya no queda más limón, haga jugo en el limón para seguir exprimiéndolo, así que no vas a cubrir mucho. Deuda en el mercado externo, nadie te presta un peso hoy en día, con 3.000 puntos de riesgo país. Después tenés el financiamiento en el mercado interno, que es colocar bonos en el mercado interno, que ya nadie quiere, tanto es que el Banco Central salió a garantizar que si se cae el valor de los bonos a los bancos se los compra un menor valor, a un valor piso, etcétera. Una cosa extravagante. O sea, que ni siquiera podés colocar deuda en el mercado interno. Te queda solamente la emisión monetaria. Entonces, el gobierno tiene dos opciones acá. O baja el gasto público, cosa que yo no lo veo convencido en nada para eso, o te lleva a un proceso megainflacionario, digamos, para no decir hiperinflacionario, megainflacionario. Ese es el camino que estamos siguiendo inexorablemente. Y ves que el gobierno puede tomar, bueno, Salvo lo estás diciendo, lo único que puede tomar de acá hasta que termine el mandato del presidente es hacer un ajuste, digamos. Si no... Claro, pero hacer un ajuste ¿qué significa? Bajar el gasto público, obvio. Y subir la tarifa de los servicios públicos, y subir el tipo de cambio. Y eso le va a generar un problema político grave. Obviamente, no quieren pagar ese costo político. Entonces, yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero digamos, si por este camino van a la hiperinflación, y por el otro, también van a ir a una situación, pero por lo menos más controlada. Por el otro, a ver, ellos no quieren pagar el costo político de haber hecho el populismo. Entonces, van a tratar de zafar y creen que emitiendo moneda no pasa nada, porque ellos te dicen que es multicausal de inflación, entonces te empiezan a inventar cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Yo no creo que estén en condiciones de hacer un ajuste del gasto público del nivel que requiere la economía argentina para poner el déficit fiscal en niveles razonables. si yo tuviese que decirte tratando de adivinar el futuro, me parece que vamos de cabeza a un proceso inflacionario muchísimo más agudo. Ahora, el problema... En los próximos meses. En los próximos meses. El problema es esencialmente político. No hay manera de que un equipo económico de prestigio y con trayectoria se sienta en el Ministerio de Economía con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, la Cámpora, Máximo Kirchner. Nadie que tenga trayectoria se va a sentar en el Ministerio ahí. Entonces, vos necesitás un Ministro de Economía que como muy bien vos lo señalabas, Cavallo con Menem pudo avanzar, Cavallo con De La Rúa no pudo avanzar. Es la misma persona, la misma capacidad, etc. Pero si no tenés el respaldo político para hacerlo, no se dan a la esquina. Gracias, Roberto. Te agradezco muchísimo. No te di buenas noticias, ¿no? No, no, no. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Un corte. Bien, dos cosas que rescato de todas las muchas cosas interesantes que se dijeron esta noche, tanto Pichetto como Kachanovski. Lo de Pichetto es lo más importante para mí, es lo que habló del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que hoy anunció que no le enviará a la Argentina 500 millones de dólares de un crédito que ya había acordado. por supuesto que el presidente del BID tiene cierta tensión con el gobierno argentino porque el presidente Alberto Fernández fue a pedir su renuncia al presidente de Estados Unidos en su momento. Pero este es un tema, digamos, que hoy estamos pagando aquel error. El otro tema que lo dijo Kachanovski es que si no hay algunas decisiones profundas sobre el gasto público, la inflación va a seguir siendo, la inflación ha tomado ya una escala que estaba en el 3, 4% a principio de año, después pasó 5 o 6 y hoy estamos en 7, 8. Y creo, por lo que dijo Kachanovski, que nos vamos a estabilizar en ese altísimo nivel de inflación mensual, mensual. Vuelvo a repetir, esa inflación es una tragedia para muchos países cuando es en términos anuales, nosotros la tenemos mensual. Chau, hasta el lunes.